Good morning everybody, welcome to the English class. Today is July 15. Esta fecha va en el cuaderno, July 15, the week number 6. Estamos en la semana 6 del segundo trimestre y the topic is an interesting topic. Yo creo que les va a gustar. Se llama plastic clothing. Plastic clothing. Ropa plástica. ¿We use plastic clothing? ¿Alguien sabe si usamos ropa de plástico? Hoy vamos a aprender sobre esto. Vamos a aprender cuál de lo que nosotros estamos usando es netamente plástico y aún no lo sabías. Es importante que recuerdes unirte con tu nombre y apellido, name and full name, microphone, activate, camera, activate. Have the material, tener tu libro, tus copias, dress appropriately, estar vestido apropiadamente, cómplico de clases, quedarte a toda la clase lo más que puedas. And send a video of the end of July. En este caso ya estamos en julio. Send a video. Yo les voy a decir cuánto me envían el video de lo trabajado en julio, así como me enviaron lo que trabajaron en julio. Objetivo. Plastic clothing. Dice, 80 billion items of clothing are sold each year. 80 billones de ropa plástica, de tipos de ropa plástica se venden cada año. Entonces si nosotros podemos reciclar, reciclar el plástico, nos va a ir, nos va a ir muy bien, nos va a ir muy bien porque vamos a salvar el planeta. Vamos a usar ropa de plástico, ok? We are going to reuse. Para saber sobre un video, sobre, he preparado un video sobre ropa de plástico, ok? This is the, this is the link, este is the link, we are going to stop here, paro aquí, para que puedas ver el video. Ok, look at the video and then we share. Ok, we throw away billions of plastic bottles every year. We're getting much better at recycling them, but they can also be turned into clothing. This amazing process starts here at the Bottle Recycling Center. The first stage is shredding. When you throw away your bottle, you often leave a small amount of drink inside. Ok, the first step, el primer paso is recycle bottles. Se recicla las botellas and then leave a small amount inside. Entra como a un molino para picar todas las botellas. All the bottles are a small piece apart, no? Son picadas en pequeñas partes. Shredding all the bottles releases the unwanted liquid, so it doesn't affect the quality of the plastic. The shredded bottles are then wrapped in cellophane and boxed up, ready to be shipped around the world. It may be. Una vez picadas, son enviadas a otro sitio. No, no las procesan a una y ship it around the world. Las envían a otro lugar donde las van a procesar. Donde queda esta empresa generalmente es Chinese Textile, la industria de textil china, no? Baste is a valuable commodity. Recycled bottles arrive from all over the world to feed the busy clothing industry. Sorting separates the clear plastic from the colored stuff. Ok, the first step. El primer paso. Separate the clear plastic from the colored stuff. Ok? Separan los plásticos claritos de los coloridos. O sea, el blanco, lo que se conoce como plástico blanco, de lo que tiene color. This is the first step. El material plástico claro puede ser usado para crear la ropa blanca. Ok? Con plástico blanco hacen ropa blanca. ...dyed, so it's extremely valuable. Most clear plastic bottles have colored lids and stickers on them. But these have got to go, so the bottles head for the baths. The colored caps are made of a different plastic which floats. A worker can then strain them off the top. Then there's a separate bath for the stickers, so the workers have to be careful. Y dice, después lo que se le separa son los stickers. Acuérdate que las botellas vienen con etiquetas pegadas, stickers. Entonces pasa por un proceso donde se separan los stickers, lo cuelan, prácticamente le van sacando todos los stickers y van dejando only plastic. Around this one, it's corrosive caustic soda. Very bad for the skin, but very good for removing labels. Usan una especie de soda que es muy peligrosa para el ser humano, pero es buena para removerla. After all they're swimming, what's left is a pile of clear plastic shreds. But it's rather wet. The next step is the ovens, where it's mixed with some light colored plastics. To produce white cloth, you need some light shaded material in the mix. The plastic will spend about 10 hours here in these rotating drums. Eso, este plástico, una vez que ya está picado, ya está separado, entra a un motor donde va rotando 10 hours, más o menos. 10 horas empiezan a rotar, una especie de licuado de plástico. ... slowly drying out. These workers have to maneuver their cart back and forth underneath the drums to catch the plastic as it falls out. But they've also got to mind their heads on all the other spinning ovens. So, we've got our plastic bottles broken down and mixed to produce the right colors. But it's very hard to weave cloth from bits and pieces, so another step is needed. The mixture is sent through this rotating screw where it's heated to 270 degrees Celsius. Luego, cuando está plástico, se calienta, heated, calienta a 270 degrees Celsius. Se calienta a 270 grados Celsius. Y si el plástico se calienta, ¿qué pasa? Se derrite, ¿no? Se derrite. Yes. This melts the plastic. Se derrite. Y si no, if we don't want a big lump, we need thread. The liquid plastic is forced through a sieve and emerges on the other side as great long strings which are collected in the container below. Una vez que se derrite, empieza a salir ya, pasa por unos tubos y empieza a salir una especie de como hilos. We've now got thread, but it isn't strong enough to make cloth yet. First, it must be combined and stretched several times while being heated. This will bond the fibers together. Now, it's taken ages to produce this material, but the next part of the process is to tear it apart again. The fluff that emerges is the raw substance you need to make polyester. However, that takes place in... Ahí está el nombre del material creado. Make polyester. Okay. Make polyester. ...another factory altogether. So the work is here. Una vez que sale polyester, ya lo mandan a otra empresa, another factory, a otra fábrica, para que los trabajadores empiecen a procesar el polyester. Oh, qué lindo. Bale it up and send it on. It looks like cotton wool, but it's an entirely man-made substance created from your old bottles. This machine scrapes it all onto a very rough cloth which is loaded here, ready to be carded. Carding is where the bonded fibers are brushed together. Esta maquinita lo que hace es empezar a brush, 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 a presionar, a presionar todo el polyester que está inflado y va armando ya una tela, ¿no? ...so they all lie in a similar direction which strengthens the material. The sheet of polyester felt that emerges is now ready to be turned into thread. These machines will tease it out. They spin off mile after mile of pure polyester, which is collected on these bobbins. And finally, we reach the point where your old plastic bottles become cloth. Like a spider at the center of its web, the loom draws in thousands of threads and weaves a new sheet of polyester. To give it a smoother feel, there are still two more processes to go through. The first is very delicate. This machine creates tiny loops on its surface. The second stage is the opposite. Using a series of tough steel brushes, these spinning rollers catch and tear all the carefully made loops. The shredded surface helps give the material a soft, furry feel, making it far more comfortable. ¿Cómo vuelven suave la tela? Porque les pasan una especie de lijas y van sobando y van sobando hasta que la tela sea suave al tacto, porque es la tela que va a ir directo a tu piel. Entonces, todo ese proceso pasa por un primero de selección, de picado, después este... ...the process, ¿no? La tela, la calidad, la suavidad. ...to the touch. So, we've turned our recycled bottles into polyester at last. Now it's time to make some clothes. Using a role of material, stylists mark out the latest designs being as economical as they can with their handy template. Although they're profiting from your rubbish, they don't want to create any more waste. The pizzas will then be sent to workers who turn your trash into the trendiest gear you can find on the high street. So, what started out as your rubbish was carefully sorted, then shredded, and turned into cloth. That cloth was shredded into fluff, spun into thread, and turned into fashion. From plastic bottles to polyester clothing. I hope this video do you like it. Espero que ese video les haya gustado. A mí me encantó saber sobre el poliéster. This is a new topic, que es un tema nuevo. And we, in the book, in the book, we have to go to the book, en el libro, on the workbook. Vámonos al workbook, por favor. And we continue about plastic cloth. This is not good or good. For some people it's good. Para algunos es bueno, para otros es malo. Yo creo que si ayuda a salvar el planeta, a menos contaminación, usamos las botellas que nosotros mismos generamos. Yo creo que eso va a, no va a perjudicar el planeta, sino más bien vamos a ayudar con la contaminación. Ok, plastic clothing, ¿qué dice plastic clothing? El tema de plastic cloth, dice, Recycle glass bottle, waste paper problems, oil trash to new clothes. Dice, ¿cuál sería el otro título que le pondríamos a este texto, que es ropa plástica? Recycle glass bottle, reciclando botellas de vidrio, waste paper problems, problemas de basura y de papel, o old trash to new clothes, de vieja basura a ropa nueva. What is for you the best title? El título me lo vas a decir al final, luego de leer el texto. Leemos el texto y decimos, ¿cuál sería lo más apropiado? Dice acá, plastic clothing. A lot of things can be recycled. Muchas cosas pueden ser recicladas. Sachas, tales como glass, vidrio, paper, papel, metal, metal, and plastic y plástico. Rethine Fabric, la fábrica Rethine, is a company based in Seattle, es una compañía ubicada en Seattle, Estados Unidos, and is trying to find the planet plastic waste problem on water at times. Y es tratando de luchar contra los problemas de la basura plástica del planeta, ¿no? Sobre todo las botellas. Las botellas plásticas han generado mucha contaminación. Si les preguntan a sus papás o a sus abuelos, les van a decir, In the past there is no plastic bottles. En el pasado no habían botellas plásticas. O las glass, todas eran botellas de vidrio. Y uno iba a la tienda con su botella de vidrio y compraba una gaseosa, o compraba lo que quería comprar, llevando tu botella de vidrio y te daban otra botella de vidrio. Si tú querías ir a comprar sin botella, no te vendían. Tú tenías que conseguirte tu botella o comprar tu botella y hacer ese cambio. Eso se hacía antiguamente. Pero una vez que el plástico apareció en nuestro planeta, una vez que apareció el plástico y se volvió descartable, despechable, como le decimos nosotros, lo único que hacíamos es generar basura. Y luego de un tiempo que así nos dimos cuenta, al inicio nadie se da cuenta. Oh, el plástico, lo máximo es el plástico. Sin embargo, es lo más difícil en deteriorar. Y lo único que hace es generar basura. Second paragraph, dice, The company goal is to encourage people to think about where their clothes come from by making clothes from trash. En la meta de la compañía, goal, goal es meta. La meta de la compañía es enfrentar a la gente o hacer que la gente piense sobre dónde, de dónde viene su ropa. Y que está hecha de basura, de basura, de cosas usadas. Esto usa, dice, nueva tecnología para hacer prendas de vestir para hombres, for men, para mujeres, young life teachers. Hombres y mujeres como polos, por ejemplo. Los polos, algunos, están hechos del 100% de poliéster reciclado. Se les llaman pets. Se hacen de botellas plásticas. Incluso, dice, cada polo tiene una pequeña figura, en esta empresa que están haciendo una pequeña figurita, donde muestra cuántas botellas recicladas se usaron para este polo. Así que los clientes, cuando quieren ayudar al planeta, buscan estos polos, estos polos de esta calidad. Y lo bueno de ellos es que, dice, they are not very expensive to buy. Son cómodos. Es ropa cómoda, no es ropa cara. El algodón es caro, y más el algodón peruano. Pero en este caso, esta ropa hecha de plástico es cómoda. Y lo bonito es que tienen una etiquetita que dice, por ejemplo, mi polo lleva 18. 18B, o sea, 18 botellas se usaron para hacer mi polo. O de repente, no sé, 120 botellas. Ya lo sabremos nosotros más adelante. Dice, at the end, teach your life, the recycling plus your continuous. Y al final, ese polo que tú has usado, que era de botellas, o sea, usaste, vamos a pisar, 40 botellas para hacerte tu polo. Your teacher has a life, tu polo tuvo una vida. Y luego de eso no lo botas, porque pasa al siguiente proceso, porque a veces los polos también se reciclan. Sirven de manteles, sirven para fundas, sirven para cualquier cosa. Entonces, lo ideal es reciclar, reciclar y reciclar, y así no contaminar. Dice, the recycling process continues. Porque está, dice, este, se puede hacer otra nueva pieza de ropa, otra compañía, no recicla botellas, sino recicla ropa vieja, recicla calzado, incluso objetos del hogar, ¿no? Como escritorios, plástico. Entonces, todo se recicla. Hay compañías que reciclan botellas, compañías que reciclan tela, hay compañías que reciclan papel. Entonces, si existen estas compañías, podemos de alguna manera nosotros ayudar a mejorar el planeta. Dice, reciclar el plástico realmente puede ayudar a salvar el medio ambiente. Ok. First question. Lo primero que voy a hacer es, number one, put another title. ¿Qué otro título, what another title, did you put at this room? Le pondríamos a este título. B es waste paper problem, solucionando los problemas de papel, basura, no en la B. Recycling glass bottle es reciclando botellas plásticas. And the C. All trash to new clothes. De la basura. All trash to new clothes. Yes, very good. Esa es la respuesta, very good, Piero. Yo le iba a decir. Mi puntation, mi puntation, Manuel López. Use a shot. Very good, Krishna. Very good, Laura. Thank you, thank you. Yes. The answer is the letter C. Isaac, que no sé por qué me he puesto ese nombre con tantos adornos y debe ir nombre y apellido. Díjalo el niño, ¿no? Cambie, por favor, ese nombre. Es la letra. Acuerdo de la clase. Very good, very good. Letter C. Entonces, ahora, second part. Lo segundo que voy a hacer es, find new words. Acuérdate que al inicio te dije, ponle fecha a tu cuaderno. Bueno, le ponemos la fecha July 15. Ponemos de título, plastic clothing, que significa ropa plástica. Y lo que vamos a hacer ahora es, find new words, encontrar nuevas palabras. Y para eso puedes usar tu chat y me vas diciendo cuál para ti es una palabra nueva. Por ejemplo, plastic clothing. Niño sabía que plástico es plástico, pero no recordaba que clothing era ropa. Entonces, apunto, mi primera palabra sería clothing, ropa. ¿Cuál sería para ti una palabra? Primero y primer parra. Ok, look at the first paragraph. Desde lot of hasta time. Lots of. Muchas. Lots of. Ahí está, una palabra nueva. Lots of. Te lo envío al chat. Lo tienes tú en tu libro. Lots of. Significa muchas. Lots of things can be recycled. Muchas cosas pueden ser recicladas, dice el texto. Dime tú new words. Por favor, activa tu micrófono o usa chat to sell me new words. Number one, lots of. Number two, clothing de repente, ropa. Sash. Muy bien, Piero. Thank you. Sash. Tales. Tales. Dice, mucha ropa puede ser reciclada. Tales. Y la as. Tales como. Tales como. Vidrio, papel y metal. Y plástico. Refine es el nombre de la fábrica, Valeria. Refine Fabrics es el nombre de la fábrica. Así se llama. Esa no se traduce. Esa es un nombre. Refine Fabrics es una compañía ubicada. Basset. Basset. Ubicada. Basset. ¿No? Se escribe Basset, se pronuncia Basset. Ubicada. Recycled. Reciclados. ¿No? Basset. Ubicada en Seattle, en los Estados Unidos. Se está tratando de fight. Street fighter. Fight. Pelear. Trying. Tratando. Very good. Thank you, Piero. Trying. Tratando. Recycling. Reciclar. Waste. Ajá. ¿Qué es waste? Waste. 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 Desperdicios. Basura. Está tratando de los problemas, de solucionar los problemas de las desperdicias de la basura. Plast. ¿No? Segundo párrafo, ¿cuál para ti sería la palabra nueva? The company goal. Ajá. Meta. Meta. Goal. La meta de la compañía. ¿A dónde quiere llegar? Por eso cuando juegan fútbol, when you play soccer, and you play, 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 and then goal, ¿no? The communicator say goal. No meta. Llegó a la meta. ¿Ok? Goal, meta. Encourage. Enfrentar. Está tratando, la meta es enfrentar. ¿No? Hacer que la gente se dé cuenta. Encourage. People. Incentiva que la gente piense. Encourage. ¿No? Muy bien. Another word. Max, no me escribe ninguna palabra en el chat. Ninguna palabra le parece nueva, Max. ¿A cuál es el chat? ¿Qué palabra es nueva para ti? Miguel, palabras nuevas. Luis, palabras nuevas. ¿Dónde están, chicos? Tell me. Espero usted. ¿Todo está para usted? ¿Todo se lo sabe? A ver, le voy a preguntar entonces. ¿Qué significa insight? ¿Qué? Tercer párrafo aquí. Insight. Yo sé, yo sé, yo sé, mis insight significa pesadilla. No, insight es dentro. Ah, insight. Yo escuché insight. Es que pesadilla... Insight, dentro. A ver, pues, Arniss, déjame ver un toquecito. Customers. ¿Cosa? Clientes. Aquí, tercer párrafo. Customers. Customers. Clientes. 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 Quiero ver ese cuaderno, Miguel, ¿ah? Espero ver ahí un buen vocabulario. Ok, una vez que ya tengo mi vocabulario, voy a escoger uno de estos cuatro párrafos, el que más me guste, lo que tiene que hacer es la traducción. Repito, I'm going to repeat. Título. Classic Clothing. Fecha. July 15. Vocabulary. Mis palabritas ahí, de todas mis palabras nuevas. Ahora, de estos cuatro textos, de estos cuatro párrafos, escoge uno, uno, only one, escríbelo en inglés y lo escribo en inglés. ¿Ok? English and Spanish, only one. ¿Y es una pregunta? ¿Es su tarea? Sí, eso es para el cuaderno. Y una pregunta, primero va el vocabulario, ¿verdad? Yes, primero va el vocabulario. Y acá tengo preguntitas, lo vamos a completar, dice. Rethine Fabric, que es el nombre de la fábrica, is trying to, estaba tratando de qué, el planeta. Is trying to what? High quality, buena calidad. High quality, todo lo puedo. High quality. Luciano. Buena calidad. Sal, ayuda. A ver, dice, número uno. Va a votar. Por favor, Miguel, su micrófono. Y acá va todo lo que se meten en la fábrica. Dice. Dice, Rethine Fabric is trying to the planet. ¿De qué está tratando o qué intenta hacer de Rethine Fabric? Ayudar. David Kispe, David Kispe levantó la mano y me gusta que levanten la mano así yo veo quién quiere contestar. Help, recycle, trash, tissue, expensive. Voy a mirar el chat y en el chat me están sugiriendo la palabra help. Me dice Adriano, help. Me dice Paolo, help, Valeria. Y por ahí me ponen expensive. Adriana, help. Me dice Krishna y Kel me dice Kiel. Y vamos a ver qué respuesta era. Vamos a jalar help y vamos a revisar. Yes, this is the answer. The King Fabric is trying to help the planet. Está tratando de ayudar al planeta. Very good de los que me pusieron help en el chat. Very good. The company made clothes from. La compañía hace ropas de. Recycles, trash, tissue, expensive. Ajá, pero si no sé qué significa, cómo lo complemento. Recycle, de reciclaje. Trash, basura. T-shirt, polos. Y extensive, costoso. ¿Cuál para ti es la respuesta? Por acá me dicen recycle, Miss Adriano. Recycle, recycle. Me dicen recycle, Piero, recycle, Laura. Recycle. Recycle, recycle. Todos dicen recycle. La compañía hace ropa de. Recycle. De basura. De reciclaje. And answer is. La compañía no hace ropa de reciclaje. Hace ropa de basura. Trash. De nuevo, aquí era el. Y aquí era trash. De basura. La basura plástica es lo que usa la compañía. Basura plástica usa para hacer. La compañía recicla, pero ¿de qué hace la ropa? ¿De qué? Acá dice from. ¿De qué? De plástico. De plástico. Ah, pero ese es basura. Si el plástico hubiera sido fácil marcar. Dice, the company used plastic bottles to make. La compañía usa botellas plásticas para hacer. ¿De dónde vamos a hacer? T-shirt. No trash. T-shirt. 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 Expensive. O recycle. T-shirt. T-shirt. ¿Qué dice el chat? T-shirt. T-shirt. Recycle por ahí. Luego me dicen t-shirt, t-shirt. Vamos a ver. T-shirt. La compañía usa plástico para hacer polos. Y la respuesta es correcta. T-shirt. To make t-shirts. Para eso esa compañía fue creada para hacer polos. Ok. Dice, the clothes are high quality. La ropa es de muy buena calidad. But no. Pero a pesar de eso, no es para comprar. No es, ta-ta-ta, para comprar. Recycle. No es reciclada para comprar. No. No es expensive. Expensive. No es costosa. Se puede comprar. Very good. 20. Expensive. No es costosa. When the T-shirt call. Dice, when the T-shirt. Oh, sorry. Cuando los polos ya están viejos, ¿qué hace la compañía? Reciclar. Lo vuelve a reciclar. O sea, nada se desperdicia. Usa las botellas, las botellas le hace polos. Luego de los polos, los vuelve a reciclar los polos. Y de ahí produce otra cosa. Ok. Entonces, utiliza la tela. Utiliza todo lo que pueda para seguir reciclando. Ok. Very good. So, the answers are, entonces las respuestas serían, help, trash, tissue, expensive, and recycle. Very good. And finally, to finish this part, para terminar con esta parte. Talk with your partner. What item do you recycle? ¿Qué item honestamente tú reciclas? Tenemos acá los ítems. Tenemos, por ejemplo, glass, hidrio. Paper, papel. Metal, metal. Plastic, plástico. ¿Cuál de esos cuatro materiales? Or maybe cartón, cartón. ¿Cuál de esos cuatro materiales do you recycle? ¿Qué reciclas? Y si nadie recicla, ¿cómo te recomendaría? I don't recycle. Yo no reciclo. Te lo escribo en el chat para los que me pongan yo no reciclo. Pero deberías, todos deberíamos reciclar. I don't recycle. Yo no reciclo. Dice ahí, ya te lo escribí en tu chat. Yo no reciclo. Pero si reciclo, dirías, I recycle. Yo reciclo. En mi caso, plastic. Plastic and paper. Yo siempre reciclo. Los hoteles de plástico, los de un señor que viene a recoger. Y papel, también otro señor que también compra. Y se lo dice. Entonces, no lo boto. No genero basura. Boto plástico. El resto sí lo boto. Entonces, depend on you. No me gustaría saber qué reciclas. ¿Alguien recicla? Somebody. Abigail, do you recycle? Sí, me reciclo. Plástico. Plástico. Ok. Recycle plástica. Yes, yes. Vidrio. Nada. Verónica, do you recycle? No recycle. Pero, ¿por qué no reciclan? Pongan ahí sus botellas. Las pisan ahí. Cuando viene el este, les regalan a veces. Hay mucha gente que en la noche pasa recogiendo, recogiendo, este, buscando dentro de todos los desperdicios, buscando qué reciclar. De eso viven esas personas. Entonces, si tú tienes tus botellas ahí, cuando venga el señor, venga, les regalas. Entonces, no solamente haces un acto de generosidad, porque estás ayudando a otra persona, también estás colaborando con que el planeta no se contamine. Entonces, todo lo podemos hacer. No hay excusa. No hay excusa para no reciclar. Si tú no quieres decir, me dice que yo acaso quiero estar de vendedor, de reciclaje, perfecto. No lo vindas. Regálalo. Regálalo a alguien que tú veas que necesite. Tú ves un señor ahí por esto, buscando en la basura, tratando de reciclar. Help, help. Ayuda. Eso, Dios se va a bendecir. Luego dice, would you wear, ay, qué buena pregunta. Would you wear clothes made of red, title plastic? ¿Usas ropa de plástico reciclado? Sé que al inicio me dirás, no, no, mi, por favor, yo uso mi ropa nueva. Te cuento que hasta la ropa que está en Ripley tiene poliéster. Y si tiene poliéster, quiere decir que estás usando ropa. 50% tiene. 50%, mi, la mitad, uso la mitad. Pero sí, acá, would you wear clothes made from recycled plastic? Yes, I good. ¿No? Con eso colaboro. Yes, I good. Sí, yo uso. No mis dices, yo no quiero usar mi ropa. Me gustaría mirarle las etiquetas ahorita, mirarle la etiqueta de su polo a ver qué dice. ¿Qué dice? Si reciclan, si tienen o no ropa plástica. Yo les cuento que cuando vi este tema, me gusta porque, y así como me dijo Max, a mí me gusta porque este libro te enseña muchas cosas nuevas y eso me, 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 me. Miri, ¿el uniforme de Lelín también tiene? Ajá, entonces lo que yo hice fue mirar mi blusa, mirar mi casaca que me compré. ¿Nos están estafando entonces? Sí, este creo que este es peor, no tiene etiqueta. Oh, si no tiene etiqueta y así. Si no tiene etiqueta, una ropa. Ah, se me hace que, ¿qué será eso ahí? Papel. Miren, no sé si no están estafando. Solamente es mezclar, por eso Adriano nos comenta que dice 50%, 50% cotton, 50% este, no dice plástico, dice poliéster, ¿no? Y así en la mayoría de etiquetas. Ok, rest up here is page 18, página 18. El uso del because. Aquí esta palabrita y la voy a encerrar. El uso del because. Este de acá, because. ¿Qué significa because? Because significa por qué, por qué. Y se usa para dar explicaciones. Because significa por qué. Exacto, very good Luis, very good. Se usa para dar explicaciones. Por ejemplo, I didn't eat lunch, she's really hungry. Ella no almorzó, ella está realmente hambrienta. Si usamos el because, diríamos, she's really hungry, ella está realmente hambrienta. Because, ¿por qué? Porque ella no almorzó. Entonces, este por qué, que le vas a poner acá al costadito, vas a notar por qué. Se usa para dar razones. Ok, she came late, él vino tarde because she slept. Ok, se quedó dormido. Because es para dar razones. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? No porque de pregunta. No porque de pregunta, sino porque de respuesta. Si miramos acá, si miramos acá en la segunda parte, dice, Read the chat room post, write a reply about a favorite outfit. What's your favorite outfit and why? ¿Cuál es tu ropa favorita y por qué? Dice, Max. Oh, another Max. Esto lo posteó Max. ¿Qué dice Max? No, no Valentina, no oía. Yo qué vi eso. Acá dice, Max. Hi, my name is Max. I live in Oslo, Norway. I often wear jeans because it's so cold in my country. I like to wear t-shirts and jackets with my jeans. ¿Qué dice Max? Hola, mi nombre es Max. Yo vivo en Oslo, Noruega. A menudo uso jeans porque son, porque hace frío en mi país, ¿no? So cold, hace mucho frío en mi país. Me gustan los polos y las casacas con mis jeans. Eso dice Max. ¿Qué dice Jessy? A ver, ayúdame a traducir, Simena. Simena, ¿qué dice Jessy? ¿En inglés lo leo, Miss? No, en español. ¿Me explica? Mi otro favorito es el morado. ¿Sí, por favor, no? Ah, ya. Un vestido antiguo, negro y morado. ¿Por qué le gusta? ¿Por qué lo ama? Lo amo porque es... Está siempre... Ah, siempre... En faja. Está siempre de moda. Me amo vestido morado con negro porque mi vestido siempre está de moda, dice, ¿no? Yo, usualmente, lo uso, ¿para ir a dónde? A fiestas. Fiestas con high health, con tacos altos, ¿no? Tacos altos. Entonces, aquí está usando ella el because. Aquí en el max también está usando el because. Porque dice, uso jeans porque hace frío en mi país. Uso vestido, mi vestido morado porque siempre está de moda. Entonces, ahí están las razones. Otro ejemplo más y luego nosotros vamos a crear uno. Dice, hi everyone. Hola a todos. I'm Rina. I play a lot of sport. Hago un montón de deporte. I often wear shorts. A menudo uso shorts, t-shirts and sneakers, polos y zapatillas. This is my favorite outfit. Ese es mi outfit favorito. Porque, ahí viene el because. It's so comfortable. Porque es muy cómodo. Ok, now is your turn. Ahora nosotros vamos a decir qué nos gusta y por qué nos gusta. Por ejemplo. Por ejemplo, I like to wear trainers. En el caso, I like to wear trainers. Me gusta usar zapatillas because it's so comfortable. Porque es cómodo. I like to wear jeans. Me gusta usar jeans because it's comfortable. Entonces, tú me tienes que decir una razón. Una razón por la que tú prefieres determinada ropa. Por ejemplo. Adriano Yamoca. What is your favorite clothes? Miss? What is your favorite clothes? ¿Cuál es tu ropa favorita? La ropa... La ropa pegada, dice. La ropa pegada. Ok. Casual clothes. ¿El color, Miss? ¿El color? No, no, no. Casual, formal, sport. Sport. Elegant. What do you prefer? Sport. Sport clothes. Adriano, say. Adriano, say. I like sport clothes. Me gusta la ropa deportiva. Because. ¿Por qué? Porque me queda... Es más cómoda. Más cómoda. Y aquí está en la última línea de Rina. It's so comfortable. Porque es más... Confort... ¿Cómo? Confortable. Confortable. Mi mejor es la elegante. Confortable, así. Miguel, this is your opinion. Now, Miguel. What is your favorite outfit? Elegant. Elegant clothes. And why? ¿Por qué? Por... Este... Porque, no sé, te hace ver más... Presentable. Más presentable. Más elegante. Entonces tú dirías... Because I see... Because this clothes see me elegant. Porque esa ropa me hace ver elegante. Elegante y todo. Porque esta ropa me queda bien. Elegant. I prefer elegant. I prefer casual. I prefer sport. I prefer jeans. Entonces cada uno tiene su opinión. Entonces... I prefer boxer. Boxer. But boxer is not an outfit. ¿Ok? The outfit es todo lo que... Todo el conjunto. En boxer no va a salir en ningún lado. Y si la ropa ancha. Entonces... ¿Dónde voy a escribir eso? Aquí. En estas cuatro líneas o cinco líneas. Con dos líneas como lo tienes en el ejemplo es suficiente. Me tienes que poner cuál es su ropa favorita. Y por... ¿Te pongo traducción o no? No, no. It's not necessary. Ok. Very good. I'm going to stop here. Ok. Now... Para completar. Ajá. It's very easy. And I'm going to give extra points. Te voy a dar puntos extra. A los alumnos. Que hagan lo que yo diga en este instante. For example. In the page 19. En la página 19. Los primeros cinco alumnos. The first five. The first five. Los primeros cinco alumnos que me envíen. Las respuestas. Por ejemplo. La number one. Y todo es acerca de... ¿Te acuerdas de la clase pasada? The coldest place on earth. El lugar más frío del planeta. Ok. Tú vas a completar las palabras y vas a anotar la que le falta. Y así como la número uno. Three. Number two. Number three. Number four. Así. Los cinco primeros que me envíen. Las respuestas. No me envíes de una en una. No me envíes. La una es... Por ejemplo. La una es... Help. La dos es three. Y me lo mandas separado. Mándame todo en una línea. Todo en una línea. La uno tanto, dos tanto, tres tanto. Todo en una sola línea. Yes. Geraldine. So very good. Esa es la respuesta. Valentina. Ya me mandaste la tres. Pero seguro que antes ya me mandaste la dos. Y no. Lo quiero. La dos. La tres. Y todas las que siguen en una misma línea. The first five. A ver. Quiero ver cómo están los cinco primeros. I give you two minutes. Te voy a dar dos minutos. Revisando. The first answer is... Three. The second one. River. River. The number three. River, river. Rock. Number four. Culture. Desert. Desert. El cinco. Desert. 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 El mountain. Desert. Desert. El otro es continent. Y el otro es country. 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 Free. Muy facilito. OK. Chamis. Chamis. Ya probé. Como jugo de papaya. Extra points. Second exercise. El segundo ejercicio... El segundo ejercicio tengo que poner cuáles pertenecen a size. Cuáles pertenecen a temperature. Y cuáles pertenecen a look. OK. Size es tamaño. Temperature. Temperatura. Y looks. Esa forma de verse. Cómo se ve. Entonces, vamos a hacer esta... Tenemos que terminar, chicos, la página 19. No podemos vernos todavía. Y te pregunto. Si digo shortest. Shortest. Short es de bajo. Y es significa el más. Es significa el más. Entonces, acá dice el más bajo. Shortest. Es size. Temperature. Look. Look. Mis... Mis... ¿Qué era este, Zay? Look, look. Mis es look. Mis es look. Es look. Es look. Es look. Look, 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 look. Look, look. Micra. Los deditos. Estoy grabando. Un momento, ¿ya? Por favor. Biggest. Size. No, micra. Size. Size es tamaño. Size es tamaño. Ah, entonces ese es mi size. Ese es size. Shortest. Ahora está biggest. Que es opuesto. Es rosa. Más grande. Size. 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 Size, size, size. Yes. Biggest. Size. Y también dijimos shortest. Porque es el más bajo. El más... Acuérdate que es, es el más. El más alto, el más bajo. Luego tenemos smallest. El más pequeño. Smallest. ¿Dónde va smallest? Size. Size. Size, size, size. Size. Coldest. El más frío. Coldest. Temperature. Temperature. Ven en el centro, ven en el centro. Very good. Longest. Longest. El más largo. Longest. Size. Size también. A ver, venimos acá y lo ponemos en size. Very good. Prettyest. Pretty es bonita, pero pretty. La más... Look, 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 look. Very good, look, look, look. Hot best. Hot es caliente. Y hot best el más... Temperatura, temperatura. Temperature. Yes. Most beautiful. The most beautiful, la más hermosa. Look, 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 look. Look, 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 look. Largest. Large. Grande. Large. But a largest. Size. 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 Good. And finally, tallest. Tall es alto. Temperatura. Ah, no. Size. 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 Ok. Entonces, recuerda que es significa el más. El más grande, el más bajo, el más pequeño, el más largo, el más... ¿Puede mostrar el último? ¿Y más alto? Sí, tall es. Luego tenemos cold. Hot. El más frío. Coldest. El más caliente. Hottest. Acuérdate de la lectura pasada. Vimos the coldest place on earth. El lugar más frío del planeta. Tengo mi acón. ¿Te acuerdas que vimos un video bastante interesante? Prettiest, la más bonita. Most beautiful es la más hermosa. Ok. And finally, for finishing, nos quedaría pocos minutos. Dice, complete the opposite. Opposite. Si hot es el más caliente, ¿cuál será su puesto? Están acá arriba, lo acabamos de hacer, ¿ah? Hold it. Cold, very good. ¿Quién me dijo la respuesta? Hold it. Yo, me. Yo, me. Yo, yo. Yo, yo, Jeppy. Yes. The hottest, tu opuesto es coldest. Yes. The tallest, the smallest. Smallest. The smallest. 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 Are you sure? One, two, three. No. Smallest. It's shortest. It's shortest. Y the biggest. Smallest. 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 Sí, vale. Big, small. So, opuesto. Big, small. Tall, short. Alto, bajo. And the longest. El más largo. Shortest. The shortest. 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 Está en dos oportunidades. Shorter puede ser el más corto, también puede ser el más bajo. Short, bien, los pantalones, nosotros usamos shorts, los pantalones cortos. Short también es corto y short también es bajo. Small es pequeño, ¿ok? Small es pequeño y tiene que ver con tamaño. Very good. Now we finish this part. We stay there. Nos vamos a quedar aquí en esta página. Antes de retirarte, please, antes de retirarte, no te olvides poner en tu cuaderno la fecha, poner en tu cuaderno el vocabulario de la página 17 que es Plastic Clothing, título, fecha, Escoger un texto, uno de esos cuatro, lo escribes en inglés, lo pasas a castellano y al final le pones ahí un dibujo que tenga que ver con Recycle, ¿no? That's all for today. Eso sería todo por hoy. Questions. I'm going to stop saving. Voy a parar la grabación. And questions. Gracias. Gracias. Gracias.